Invitadas por la organización Oasis y la Fundación Cervantes, las licenciadas María Cecilia López y María Beatriz Müller se hicieron presentes en Río Cuarto para una nueva jornada de actualización sobre abuso sexual infantil. Bueno, y ahora estamos con María Cecilia, María Beatriz. Me estaba confundiendo fuera de cámara. Bueno, bienvenidas a Río Cuarto, bienvenidas para hablar de un tema que nos compete a todos, ¿no? Las estadísticas dicen, y corríganme si en algo me equivoco, que una de cada cinco mujeres y uno de cada diez varones han sufrido abuso infantil. ¿Esto es tan así? Sí, sí, digamos, aunque sabemos que las estadísticas muchas veces ocultan más de lo que muestran. Pero sí, digamos que podríamos pensar así. Hay otras que dicen que es una de cada cuatro y una de cada ocho. Porque se dice que los varones ocultan más por vergüenza confesar que han sido abusados. Entonces se cree que hay más varones abusados, pero lo dicen menos. Claro. Ahora, ¿cuáles serían las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para, bueno, con nuestros hijos, no? Y bueno, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es cualquier cambio brusco de conducta. Los cambios bruscos de conducta suelen tener que ver con alguna situación traumática. Entonces hay que prestar atención si es un niño alegre y de pronto empieza a ser un niño triste, que anda por los rincones, que no se comunica. Bueno, hay que estar muy atento al vínculo que uno tiene que tener con los hijos, ¿no es cierto? Para que nos puedan contar lo que les pasa. Bien, ¿quién sería, como así a rasgos generales, obviamente que las estadísticas también no deben ser tan ciertas en esto, pero el principal agresor del componente familiar? En un 90% son los progenitores. Ah, guau. Y en segundo lugar, ¿qué? ¿Los tíos? Generalmente los padres, después padrastro, abuelos, tíos y madre, y así sucesivamente. Y el peligro para los chicos está en casa, no está afuera. No, por supuesto. Bien adentro. Uno como mamá, ¿qué puede hacer como para ir previniendo esto? ¿Cuál sería el diálogo? ¿Cómo podemos nosotros empezar a acercarnos y entender de alguna manera esto que ustedes están mostrando a través de sus libros y a través de esos dibujos? Que obviamente es la cercanía con algún profesional, ¿no? Para mí lo principal es el diálogo, la educación sexual desde que nacen prácticamente, y no obviar algo. Porque las mamás dicen, no te dejes tocar la colita por nadie, por ningún extraño. Pero agregar algo, ni siquiera por tu papá te dejes tocar la colita. Que eso muchas veces no lo dicen, que esto hay que decirlo, porque muchas veces se le dice, no te dejes tocar la cola por ningún extraño, y es el propio padre el que le toca la cola. Entonces el chico después no dice nada. Por un lado está el daño físico, pero por otro lado el daño psicológico, que es el que va a lo más profundo. Es el mayor daño, o sea, más que el daño físico, es el daño psicológico. Y además, en los casos, digamos, de todo lo que tiene que ver con incesto, lo que es dentro del hogar, daña la esencia propia del ser. O sea, no es únicamente una cuestión, bueno, un abuso sexual, es un tocamiento. No, no, no. Hay un deterioro a nivel constitución del ser, o sea, daña el armado de la personalidad del niño. Se dice que es como un balazo al aparato psíquico, el efecto que produce en el psiquismo. Claro, ahora, estábamos escuchando, mientras ustedes hacían el taller, la conferencia que han venido a dictar aquí a Río Cuarto, la cual les agradecemos muchísimo, que obviamente los tiempos de la persona no son los tiempos de la justicia, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que actuar un profesional en el caso de que, bueno, detecte que su paciente está siendo abusado? Bueno, primero es hablar con, si la madre lo, a ver, primero es detectar a quién lo está abusando. Supongamos que sea el progenitor. Es hablar con la mamá y realizar una denuncia. Eso hay que hacerlo. Y la mamá, lo primero que tiene que hacer, ante alguna situación dudosa, ¿cuál sería? Alejarlo del presunto agresor, que no lo vea nunca más. Esa es la primera cuestión. Bien, pero también acudir a un profesional y vea... Hacer un psicodiagnóstico, ¿no? Claro. Siempre hay que acudir a un profesional y siempre hay que hacer la denuncia. O sea, son las dos reglas de oro frente a una sospecha de abuso sexual. Porque si bien ahora es como que todo el mundo quiere llevar a su hijo al psicólogo, lo hace por otra cuestión, no por la cuestión a lo mejor de que dudemos de que nuestro hijo pueda estar siendo víctima de un abuso. Claro, pero muchas veces detrás de un problema, de un trastorno alimenticio, detrás de una enuresis donde los chicos hacen pis reiteradamente, donde hay un bajo rendimiento escolar, se descubre un abuso sexual infantil. Entonces es necesario un psicodiagnóstico donde se pueda ver cuál es la causa de ese síntoma. Y muchas veces se descubre que detrás de un bajo rendimiento escolar hay un abuso sexual infantil. Entonces ahí, bueno, hay todo un procedimiento donde se realiza después una denuncia, se habla primero con la mamá, pero primero hay que hacer un diagnóstico de la situación. Sí, y otra cosa que también es importante es que a veces uno cree que yendo al psicólogo ya está solucionado el tema. Hay que ver a qué psicólogo va, porque no todos los psicólogos están preparados, capacitados para poder diagnosticar un abuso sexual. Y eso también lo estamos hablando fuera de cámara, ¿no? Esto es un mix de diferentes profesionales que interactúan también inter y multidisciplinariamente. Exacto. Lamentablemente, la mayoría de los psicólogos no están preparados ni capacitados para diagnosticar abuso sexual infantil. Por eso estamos nosotras capacitando a lo largo de todo el país y también de distintos países de Latinoamérica para que esto se difunda, ¿no es cierto? ¿Cómo tiene el abusador? El abusador es un psicópata perverso que en general son jóvenes entre 25 y 40 años, heterosexuales, muchas veces son muy buenos mozos, tienen todas las novias, rubios, ojos celestes, no es el abusador que uno se piensa que es un hombre de Villa Miseria, que también los hay, pero es el que menos a veces te imaginás, es el más simpático con los chicos, es el que todos los chicos los siguen, porque son muy seductores con los niños, ¿no? Tienen una de las características básicas, es lo que se llama la doble fachada, ya tienen una cara para la sociedad y otra cara para el niño, todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por visitar Río Cuarto, por estar aquí en la institución Cervantes, también de la mano de Oasis, que siempre nos avisan, y bueno, gracias por la difusión de todos estos temas, muy amables. No, gracias a ustedes por estar. Yo me llevo un libro para empezar ahora, y bueno, la recomendación para ustedes también, ¿algún título, así como para una mamá? Bueno, para una mamá están los dibujos en el abuso sexual infantil, cómo una mamá puede darse cuenta que su hijo está siendo abusado a través de un dibujo que pueda su hijo dar, los chicos dibujan espontáneamente, y cómo la mamá puede darse cuenta o puede sospechar que su hijo está siendo abusado por alguno de los dibujos que hace su hijo en su casa, y después llevarlo a una psicóloga, ¿no es cierto? Y para las mamás que ya se dieron cuenta, y que ya denunciaron, y que están padeciendo, y sufriendo, injustamente, y perseguidas por la justicia. Nosotras con Cecilia escribimos un libro que se llama Madres de Hierro, las madres en el abuso sexual infantil, donde contamos qué les pasa a las mamás cuando deciden defender a sus hijos, cómo son catalogadas, cómo son perseguidas, cómo son victimizadas en el poder judicial. Entonces, ese libro, ni hay que hablar a los chicos, ese libro trata de poner, digamos, en escena a estas víctimas que también existen, que son las madres que intentan defender a sus hijos. Y es una especie de guía para que las mamás lo tomen a seguir a nivel judicial, los pasos a seguir que ellas tienen que seguir a nivel judicial. Bien, y también una página de Facebook, que muchas gracias a Dios ahora están conectadas, y bueno, ¿se pueden comunicar con usted a qué número o a dónde? Mi página de Facebook es María Cecilia López, López con Z, y está, bueno, está mi cara, y atrás está la tapa del libro, los dibujos del abuso sexual infantil con la tapa fucsia. Y la de ella... Y nosotros tenemos una página que es de Salud Activa, que es Salud Activa, la página de Facebook, y aparte tenemos la página de web de la institución, que es www.saludactiva.org.ar. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes.